Y volvimos de la pausa, ya lo había adelantado, ya teníamos una previa de donde está nuestro compañero Luis Medina, así que volvemos a tomar contacto con él porque la salud llegó a las escuelas. Luis. Así es, Renzo, la salud va a clases. Así se llama este proyecto que en el mes de julio comenzó el municipio capitalino. Muy acertado, por cierto, ¿no? Porque qué más importante que la salud. Uno por ahí dice, sí, la salud es más importante y es verdad, la salud es lo más importante que tenemos los seres humanos. Así que, bueno, para esto el municipio ha implementado este plan. Bueno, estamos con el doctor Gómez Ponce, con el doctor Zagra y también con Susana Montaldo, que es la secretaria de Políticas Educativas. Doctor, bueno, director de la asistencia pública. Bueno, la verdad que es excelente este programa, doctor. Buen día. Buen día. Bueno, mire, ya viene esto a completar una de mis ambiciones que he tenido toda la vida, en los últimos años, sobre todo, al ver los problemas que daba el estado de nutrición de los chicos con obesidad, sobrepeso, desnutrición. O sea, en una palabra, malnutrición, los dos extremos. Bueno, estamos viendo que la malnutrición en el índice de la obesidad y el sobrepeso está incrementándose. Es por la mala alimentación, porque cuando uno dice malnutrición, no significa que sea desnutrición. O sea, puede haber desnutrición y puede haber malnutrición. Bueno, o sea, un niño que está con sobrepeso o obeso, debe estar malnutrido, porque pueden faltarle micronutrientes, tiene exceso de calorías, por eso acumula sobrepeso. La golosina, hamburguesa, caramelo. La alimentación, digamos, no adecuada. No adecuada. Bien. Y en este caso, digamos, bueno, ¿cuál es el control que se le hace? Bueno, acá, como les decía, esto viene a cumplir un sueño que yo tenía, controlar a los chicos a nivel escolar, hacer prevención, y de la mano de nuestro subdirector, el doctor Sagra, este año hemos implementado este programa a partir de julio en las escuelas municipales. Consiste en qué? En hacer un examen clínico, un examen oftalmológico, un examen pondoestatural, y que a su misma vez se anexa con otro programa que ya lleva 8 años, 9 años, que es la salud bucal, que lo viene desarrollando el Departamento de Odontología de la Asistencia Pública. O sea, es un, digamos, un combo completo. Así que, y de acá empezamos a detectar que, con este examen que hacemos, de la parte clínica, nutricional, oftalmológica, etcétera, etcétera, detectamos patologías que después, o lo derivamos a servicios más complejos que tal de niños, o a la asistencia pública. Por ejemplo, la parte oftalmológica, tenemos un Departamento de Oftalmología, tenemos aparatitos de última tecnología que podemos hacerles estudios, puede tener una timatima, una miopía, etcétera, etcétera. Y si el oftalmólogo detecta otra patología de mayor complejidad, que requiera mayor complejidad, lo derivamos. Y en la parte nutricional, por supuesto, con nuestras nutricionistas, empezamos el tratamiento de los niños, y a su misma vez, las nutricionistas van a dar charla a los papás, para enseñarles la alimentación saludable. Doctor, gracias, la verdad que hay, hablando de nutrición, hay varios malnutridos en el canal, varios malnutridos, no malalimentados, malnutridos. Permiso, doctor. Bueno, él es el doctor Marcelo Zagra, que es el odontólogo, es el subdirector de la asistencia, y bueno, que nos va a enseñar un poquito acerca de la importancia. Sí, lo que te cuento. Para completar lo que decía el doctor, se confecciona una ficha clínica, de acuerdo a la edad etaria, nosotros tomamos niños desde los 3 años hasta los 12, y de ahí de los 12 hasta los 18 años. ¿Cómo lo dividimos el programa? Como dijo el doctor, con la parte nutricional, clínica, oftalmológica, y a la parte del secundario, lo complementa un ginecólogo, el cual confecciona, se hace unas charlas taller de educación sexual integral, junto con la materia esa que la profesora le puede hablar muy bien, de cómo es el tema en la parte educacional, y lo que hacemos es confeccionar esta ficha clínica, donde ya vamos aportando todos los datos de los chicos atendidos, y todo tipo de patología, como dijo el doctor, lo vamos a derivar. Toda esta idea es, digamos, hacer un todo, y llegar previniendo la salud de nuestros niños, tanto niños desde la primera etapa, el nivel inicial, al secundario. Doctor, por supuesto que faltan muchos, todavía muchas escuelas, pero a usted, hasta lo que va viendo, ¿cómo es la salud bucal de los niños tucumanos? Y está complicado. En los 9 años, mira, nosotros fuimos haciendo diferentes tipos de índice epidemiológico, en el cual tenemos un alto porcentaje de caries, por un lado, y por el otro, te diría que el tema de la... Por más que estamos incentivando el índice de placa bacteriana para reducir las mismas, ese sí lo vamos bajando, porque al seguir de manera continua la educación de los niños, y diciéndotelo vulgarmente, de una manera de molestarlos, a ver cómo tienen que ser cepillados, los horarios, las veces que tienen que hacer, y lo que nosotros recomendamos siempre es que coman caramelo, pero que se cepillen los dientes, ¿sí? Entonces, es muy importante la salud bucal. Exactamente, y lo bueno es que tenemos todo el apoyo de nuestro señor Intendente, el Secretario de Gobierno, para poder llevar a cargo estos programas, ¿sí? Y que son innovadores, porque no se está haciendo en otro lado, ni en otras provincias, el programa La Salud da Clase, por ejemplo. En Tucumán somos innovadores en todo, siempre estamos primero, ¿no? Bueno, Susana Montaldo, ella es la Secretaria de Políticas Educativas del municipio capitalino, bueno, la verdad que felicitarlos por este programa, porque está bueno que hay muchos niños que no tienen para ir al médico, y bueno, son atendidos. Nosotros muy contentos de darle continuidad al programa, pero además con el plus que tiene este año, que es mucho más integral, no está circunscrito a la educación bucal, sino que todos los otros aspectos que ya explicaron ellos, para nosotros es fundamental, en esta gestión de gobierno, el Intendente nos impulsa a trabajar interárea, y es verdad esto, trabajar salud y educación mancomunado es fundamental, porque, bueno, esto, cuerpo sano, mente sana, pero además en la educación... Que ya son que tenían, ¿no? Así es, allá, lejos, los griegos ya... Pero la importancia en la educación de generar hábitos, del cepillado de dientes, de comida saludable, de horario, de no consultar el celular en la oscuridad, porque todo esto tiene que ver con la salud visual, es decir, pero son hábitos de vida, a aprender, y la verdad que a los tucumanos muchas veces nos faltan, somos medio transgresores de aprender, de tener algunas normas para vivir y observarlas, ¿no? Bueno, Su, muchas gracias, la verdad que... Excelente. Hicimos una mini clases. Ahora, ¿sabes qué pasa? Tú estás demorando la enfermera que le va a poner la inyección a los chicos. Ah, no. No sé qué pasa. No seas malo, Luis. No, 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 no. No, chicas, no se les pone ningún inyección. A los que están debidos de peso. Gracias, Luis. Chicos, nos vemos enseguida. Excelente, bueno. Enseguida volvemos a tomar contacto con vos. Hasta luego. Hasta luego, Luis Medina.